Estamos con Guido Pizarro, bueno Guido, con el autor del primer tanto, ¿por qué se lleva los tres puntos del día de hoy? Creo que hicimos un nuevo partido, creo que en el segundo tiempo se sintió un poco el desgaste de los tres partidos de la semana, pero bueno, se hizo un partido casi perfecto, logramos los nueve de la semana, así que contento de descansar y a ver lo que queda, las tres finales que quedan. Ya son varios puntos seguidos, varios triunfos que han conseguido de forma consecutiva, ¿dependen de ustedes para este campeonato? Ahora ya alcanzaron a Vélez, ¿qué cosas hay que corregir para seguir adelante? Hoy en día nos encontramos ahí arriba, ahora tenemos una final de local, que creo que va a ser difícil como esta o más, así que a descansar y a prepararnos la semana y corregir las pequeñas cosas que se hicieron mal. Éxito sea disfrutar de este momento presente. Bueno, muchas gracias. Guido Pizarro.